El Caporán es alma y con azúcar, danza que corre por mis venas, con pasión, entrega el sentimiento, al bailar siento que reglas en mi, todo mi ser, Caporán eres tú, mi forma de vida. 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 Pasión, pasión de mis pasiones, voy de ir a ver, amor, amor de mis amores. Llego el tiempo de bailar y bailar caporales sin igual Que suene la banda vamos a bailar caporales sin igual Donde quiera que voy, aquí, aquí o en cualquier lugar No te puedo olvidar porque amo y vivo el caporal Ringo caliente, radio, dicen son caporales sin igual Que suene la banda vamos a bailar caporales sin igual Llego, 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 llego Esto se va a descontrolar, esto se va a descontrolar La fiesta ya comenzó, vengan todos a bailar Que vive y ve y le da amistad al ritmo de este caporal La fiesta ya comenzó, vengan todos a bailar Posa la fiesta, siéntela Haz tu mejor estilo Caporales Esas piedritas Don el corazón ¡Sí, señor! ¡Facherito! ¡Facherito! ¡Fuerza la cadencia! ¡Róndela! ¡Eh! 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 ¡Aplausos! ¡Esta Bolivia para el mundo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Donde quiera que voy Aquí, aquí o en cualquier lugar No te puedo olvidar Porque amo y vivo el caporal Vengo calientes, radios, licencio al caporal Es sin igual Que suene la banda Vamos a bailar caporal Es sin igual ¡Vamos, cantamos! Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar La fiesta ya comenzó Vengan todos a bailar ¡Fuerza! ¡En ruta y vende la amistad! ¡Abrido desde caporal! La fiesta ya comenzó ¡Vengan todos a bailar! Fuerza como, en el mundo entero, la combinación perfecta, donde surran y las poderosas sangres, mi señor, capitales. Bolivia!